¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Tal vez porque me cansé de los estereotipos, me cansé de que las personas clasifiquen a las otras personas por cómo deben llevar el cabello y pienso que los delos es la mejor expresión de resistencia que podía encontrar para ser yo misma, para sentirme poderosa a través de mi cabello.